¿Qué tal amigos? Hoy regresamos al Centro Histórico para hablar de la antigua capilla de Betlemitas, hoy convertida en museo, pero quizá de los menos conocidos. Me refiero al actual Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ubicado en la esquina de las actuales calles de Filomeno Mata y Tacuba, su historia se remonta al último cuarto del siglo XVII, cuando llegan a la Nueva España los hermanos de la congregación hospitalaria de Nuestra Señora de Betlehem o de Belén, orden fundada en Guatemala por Pedro de Betancourt en 1658. Los también llamados Betlemitas llegaron por invitación del Virrey y arzobispo Fray Payo Enríquez de Rivera, quien ya había estado en Guatemala y conocía la benéfica obra de dicha orden en favor de los enfermos y desamparados de todas las castas. Gracias al apoyo del Virrey, se les cedió un edificio en la calle de Tacuba para que lo adaptaran como hospital convento, fundándolo en 1675 y del cual hablaremos en otra ocasión. También construyeron su iglesia anexa, con la condición de que ambos, iglesia y hospital, además de estar dedicados a Nuestra Señora de Belén, tuvieran como segunda advocación a San Francisco Javier. La iglesia se comenzó a construir en 1677 en un incipiente estilo barroco. El hospital, uno de los más importantes de su época, y la iglesia continuaron funcionando durante todo el periodo virreinal, hasta que en 1820 las órdenes hospitalarias fueron suprimidas, por lo que los betlemitas tuvieron que dejar las instalaciones, las cuales quedaron abandonadas, hasta que en 1828 el presidente de Guadalupe Victoria ordenó que el antiguo hospital de Betlemitas se convirtiera en la sede del colegio militar. Posteriormente, el edificio tendría varios usos, mientras que la capilla continuó abierta al culto hasta 1861, cuando se convirtió en la biblioteca popular de la compañía lancasteriana, para lo cual fueron destruidos su altar mayor y sus retablos. Se abrió una puerta en el ábside, se clausuró la del callejón de Betlemitas, además de que las torres del campanario y el pórtico principal fueron demolidos. En 1890, el periodista Filomeno Mata compró el antiguo atrio de la capilla, para construir ahí una casa de tres niveles, en donde estableció el periódico antireeleccionista El Diario del Hogar. Tras su muerte, en 1913, el edificio fue venido al gobierno, siendo demolido hasta los años 60 del siglo XX, surgiendo de nuevo una plaza en su lugar, hoy conocida como el Jardín de la Triple Alianza, con grandes esculturas en bronce del siglo XIX, obras del escultor Jesús F. Contreras y que representan a Iscoatl, Nezahualcóyotl y Totoki Watzin. Para 1894, desapareció la compañía lancasteriana, y la capilla se convirtió en la bodega del departamento de pesas y medidas del Ministerio de Fomento. Posteriormente, en 1908, funcionó como el Museo Tecnológico Industrial. Y finalmente, en 1964, el presidente Adolfo López Mateos le entregó la propiedad a la Asociación del Colegio Militar para que estableciera ahí un museo histórico, inaugurándose este hasta septiembre de 1991, con el nombre del Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual exhibe armas históricas originales, documentos, banderas, óleos y otras piezas de gran importancia histórica y militar. Como ven amigos, nuestra ciudad es rica en museos, algunos no tan conocidos, como es el caso del Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual bien vale la pena visitar, además de que la entrada es libre. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.